El cine de las dictaduras. Hola y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión, continuando con el ciclo cine de las dictaduras, el cual espero se convierta en uno mensual en el canal, analizamos la película que ganó una encuesta por mayoría de votos en mis redes sociales. Así es, hoy iremos un paso más allá y analizaremos la película Titanic de 1943, basada en el hundimiento del famoso transatlántico y producida por la Alemania del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, como propaganda antibritánica. Y es que este film también tuvo una agitada producción, por decir menos. El ministro de propaganda, Goebbels, quería realizar un film de proporciones épicas que mostrara no solo la superioridad del cine alemán, sino también que fuera un vehículo de propaganda que demostraría que el capitalismo británico y americano fue el responsable del desastre. Una curiosidad es que ya hubo una película muda alemana producida en 1912, solo cuatro semanas después del hundimiento, y una compañía británica había lanzado una película en alemán sobre el desastre en 1929. Además de la película británica A Night to Remember en 1958, que es la más fiel históricamente, pero esta fue la primera en combinar varios aspectos y personajes de ficción y tramas secundarias con los verdaderos acontecimientos del hundimiento, cosas que se convirtieron en un elemento básico de producciones posteriores, como la versión de James Cameron 54 años después. Durante la problemática producción del film, muchos miembros de la marina alemana fueron utilizados como extras, y hubo varias quejas de embriaguez y acoso sexual que cometían con las actrices. El director original, Herbert Selping, fue arrestado durante la producción, después de hablar en contra del régimen nazi, del acoso que sufrían las mujeres del elenco, y especialmente de la operación Barbarroja. Luego, este fue encontrado ahorcado en su prisión, y la película fue completada por Werner Klinger, quien no fue acreditado. La película terminó costando 4 millones de marcos de la época, lo que equivaldría a 180 millones de dólares actuales, ajustados a la inflación. Se dice que fue la película más cara de la época. La película, planteada como una crítica al capitalismo y la sociedad británica, terminó desatando el efecto contrario en Goebbels, pues las escenas de pánico y desesperación de los británicos despertaban más bien simpatía hacia ellos. Además, las escenas de los pasajeros de tercera clase, separados y buscando desesperadamente a sus seres queridos a través de las puertas cerradas, con una cerca de alambre, tenían un extraño parecido con lo que estaba sucediendo en los campos de concentración. Esto contribuyó a que Goebbels prohibiera totalmente la película en Alemania, aunque ésta llegó a ser exhibida limitadamente en las zonas ocupadas de Europa, como París, teniendo buena aceptación entre la audiencia. Sin embargo, se convirtió en una de las mayores debacles del cine del Tercer Rage y su sistema de propaganda, aunque no sería la única. La película comienza con un informe de los accionistas de la compañía White Star Line, que declara que el valor de sus acciones está cayendo. El presidente J. Bruce Ismay promete revelar un secreto durante el viaje inaugural del nuevo transatlántico Titanic, que cambiará eso. Solo él sabe que el Titanic puede romper el récord de velocidad y recibir el listón azul como galardón, lo cual piensa que aumentará el valor de las acciones. Ismay y el comité de la compañía White Star Line planean manipular las acciones a corto plazo para luego volver a comprarlas a un precio rebajado, justo antes de que las noticias de cómo el barco rompió el récord de velocidad llegue a la prensa. En el viaje inaugural del Titanic, en abril de 1912, el primer oficial, Petersen, el único miembro alemán de la tripulación, ruega al arrogante Bruce Ismay para reducir la velocidad de la nave durante la navegación a través del Atlántico Norte, infestado de aguas congeladas. Pero Ismay se niega y presiona al capitán Smith, de voluntad débil, para que mantenga la velocidad récord del buque. Debido a la imprudencia de Ismay, el Titanic choca contra un iceberg y comienza a hundirse. Los pasajeros de primera clase actúan como cobardes, mientras que Petersen y su ex amante aristócrata rusa, Sigrid Olinsky y varios pasajeros alemanes en tercera clase se comportan con valentía y dignidad. Con la ayuda de Sigrid, Petersen logra rescatar a muchos pasajeros antes de convencerla de que aborde uno de los últimos botes salvavidas. Luego, arregla un asiento para Ismay, para que sea juzgado por causar el desastre. Mientras el agua arrasa el barco, Petersen encuentra a una niña abandonada a morir en sus cabinas por sus indiferentes padres capitalistas. Petersen salta de la cubierta inclinada con la niña en sus brazos y es subido al bote salvavidas por Sigrid, donde los dos se reencuentran. Los ocupantes observan con horror como el Titanic se sumerge bajo las olas. En la posterior investigación británica sobre el desastre, Petersen testifica contra Ismay, condenando sus acciones. Pero Ismay es absuelto de todos los cargos y la culpa recae directamente sobre los hombros del fallecido Capitán Smith. Un epílogo afirma que la muerte de 1500 personas sigue sin ser expiada, una condena eterna de la búsqueda interminable de ganancias de Gran Bretaña. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que esta película no tiene mucho valor histórico, pues obedece a puros fines propagandísticos. Sin embargo, llega a tener un par de personajes históricos reales. Aunque el protagonista, Petersen, el primer oficial alemán que advierte el peligro de la ruta llena de icebergs, pero logra sobrevivir al final, es ficticio en su totalidad. Pues el verdadero primer oficial era el escocés William Macaster Murdoch, que no advirtió en ningún momento sobre el peligro de navegar por aguas congeladas a alta velocidad. Sin embargo, para el momento del desastre, ordenó llenar los botes salvavidas lo más rápido y ordenadamente posible, solo con mujeres y niños. Y es aquí donde surgen las mayores controversias sobre su figura. Si bien los sobrevivientes coincidieron sobre su eficiencia a la hora de llenar los botes, hubo rumores de que terminó por pegarse un tiro, tras haber disparado a pasajeros masculinos que intentaron saltar a los botes, yendo contra las reglas de que solo mujeres y niños podrían abordarlos. Cosa que muestra el film de James Cameron. Sin embargo, los miembros de la tripulación sobrevivientes testificaron que en realidad, él se mantuvo en el barco hasta el final, cuando en los últimos momentos, un oleaje lo derribó hacia el mar, dándosele por ahogado. Su cadáver nunca fue recuperado. Luego, tenemos al capitán Edward Smith, que aunque sus escenas son breves, sí hace aparición. Aunque la película lo muestra como un hombre de débil carácter y al servicio de los magnates capitalistas británicos, cuando en realidad, era un marino de larga experiencia, que disfrutaba de la plena confianza de sus empleadores. Si bien es cierto de que mantuvo una velocidad de 22 nudos para el Titanic, cuya velocidad máxima era de 24, aún después de recibir varios telegramas advirtiéndole del avistamiento de icebergs. Esto simplemente reflejaba la práctica de la época, de avanzar confiando en los vigías del mástil y los oficiales del puente de mando para divisar el hielo a tiempo y evitar golpearlo, lo cual probaría fatal, debido al enorme tamaño del barco. El capitán dijo que no imaginaba ninguna condición que pudiera causar el hundimiento de un barco, pues la construcción naval moderna había ido más allá, pensamiento que era compartido por prácticamente todos los marinos de su época. Tras la colisión, hizo todo lo posible por evitar que cundiera el pánico hablando a los pasajeros desde la cabina de control por el megáfono. Al final, más de 1.500 personas murieron en el hundimiento, incluido el capitán Smith, que decidió no abandonar el barco. Por su estoicismo y fortaleza frente a la adversidad, irónicamente, Smith se convirtió en un ícono del espíritu y la disciplina de los marinos británicos. Por último, tenemos al magnate J. Bruce Ismay, presidente de la compañía White Star Line, que construyó el Titanic. Si bien este personaje es real y la película lo presenta como el principal antagonista y un avaricioso capitalista con desinterés por la vida humana al momento de la tragedia, además de ser quien ordena al capitán Smith ir a máxima velocidad para así ganar el listón azul y que las acciones de su compañía que estaban cayendo suban, la verdad es que Ismay no interfirió con la toma de decisiones del oficialazgo de la tripulación, además de que el Titanic no podría ganar el listón azul debido a su tonelaje, lo cual era de saber público, y de hecho las acciones de la White Star Line no estaban cayendo, sino al contrario. Ismay tenía por costumbre abordar los viajes anugrales de los barcos que construía su compañía, si bien es cierto que autorizó la reducción de los botes salvavidas a bordo de 48 a solo 16, el mínimo permitido, lo cual lo haría en parte responsable de la tragedia. Al final, las investigaciones de los tribunales americanos y británicos determinaron que la culpa del hundimiento recaería efectivamente sobre el fenecido capitán Smith y las relajadas medidas de seguridad. Lo que sí se le criticó fue que abordaron botes salvavidas cuando aún habían mujeres y niños en el barco, por lo que se le llamó el cobarde del Titanic, mote por el que pasaría a la historia. Y es como lo representa también la versión de Cameron. Sin embargo, las investigaciones dictaminaron que él siguió la política de mujeres y niños primero, hasta que cuando ya no lo sabía a su alrededor, abordó uno de los botes que estaba por bajar, ya que de no hacerlo, solo habría sido una vida más perdida. Sin embargo, la desgracia de sobrevivir lo perseguiría y sumergiría en una profunda depresión de la que nunca se recuperó, muriendo a los 74 años en sus propiedades en Londres, rodeado de su familia. La tragedia del Titanic fue un suceso que conmocionó a la sociedad de la época, pues se le consideraba un barco inundible por todo el mundo al momento de su inauguración, lo que sedujo a los miembros del Tercer Rage a utilizarlo como instrumento propagandístico. Sin embargo, les resultó uno de sus mayores fracasos. Cabe mencionar que las escenas que se filmaron a bordo de la Arcona, un crucero de pasajeros que finalmente compartió el mismo destino del Titanic, pues fue hundido unos días antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, por la Royal Air Force Británica, el 3 de mayo de 1945, con 5.000 pérdidas de vidas, más de tres veces que en el Titanic real. El barco se había convertido en un barco prisión y estaba lleno de presos judíos, que según una hipótesis, los alemanes habían puesto allí con la esperanza de que los británicos destruyeran el barco, siendo esta una de las mayores tragedias que ha pasado desapercibida hasta nuestros días. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o el hundimiento del Titanic, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.